Nosotros como grupo hablaremos sobre el libro El Consumo Me Consume. Y a profundidad tocaremos nuestro capítulo que es El Món, la Catedral del Consumo. El Consumo como problemática. Consumir es una operación cotidiana ligada a la reproducción material y también espiritual de los individuos. Una actividad tan impredecible. ¿Por qué está sometida a menudo a un enojoso escritinio moral? Esta debe responderse antes de hacer una crítica. Es una actividad de reproducción y expansión del individuo. La crítica del consumo como deseo debe proveer de una crítica interna del cual mostrar cómo agobia o esclaviza. Esto consiste en la revalorización de los deseos desplazados del consumidor. Capítulo 2. Autorretrato de un consumidor obsesivo. Bueno, este capítulo habla en primera persona sobre la aceptación de ser consumista. Aquí nos explica sobre cómo no le gustan los malls, no por algo moral, sino que por la sensación de encierro y artificialidad que este conlleva. Él nos habla de que en sus placeres gastaría todo su dinero, comprando libros, bebiendo buenos vinos y viajando, repartiendo todo esto a sus amigos y familiares. A él no le preocupa el consumo predicador virtuoso, sino que la relación del dinero y el consumo que esto conlleva. Capítulo 3. ¿Qué significa que el consumo se instale como placer? La moral cristiana ha considerado el consumo desde el punto de vista de la necesidad, inspirado en dos grandes reglas que son el autocontrol y la solidaridad. El autocontrol o control de sí mismo es considerado como indispensable el camino de la perfección y la solidaridad es pensar y ayudar en otro y no solo a sí mismo. Es decir, que el consumo se instale como placer significa que para tener una vida cotidiana o normal, se necesita tener cosas materiales y gastar dinero innecesario. El mall, la catedral del consumo. Este capítulo trata básicamente de que el mall es un incitador muy grande del deseo. Un laberinto en el cual pierdes el rumbo. Estas instalaciones están hechas para ofrecer objetos que no todos pueden adquirir. Por eso se dice que el mall es el lugar del olvido, donde por un instante se sueña ser rico. El mall, en conjunto con los créditos, son dos dispositivos que facilitan el consumo de las personas, al igual que la exhibición estratégica de los productos que muestran falsa disponibilidad. Después estamos de acuerdo con el capítulo, el mall, la catedral del consumo, donde sale el mall generando una falsa seguridad, haciéndote creer que teniendo y comprando más cosas será mejor físicamente, psicológicamente y socialmente. También este pareciera ser un lugar público cuando en realidad todo lo que está dentro de ahí se paga y genera cierto paraíso para las personas con un sueldo alto o mayor al promedio, pero para las personas que tienen un bajo sueldo, este solo da una ilusión en cual lo hace endeudarse. Y como conclusión, podemos decir que Tomás Maulian investigó a fondo que el consumir es indispensable en la vida de las personas y que el mall es el niño de los consumidores.